A las 3, ¿qué ustedes dicen? Como a las 3, ¿no? Yo ya tengo mucha sed, la verdad. Oye, pues vamos a ver qué hay en la boda. Lili tiene hambre y yo también. Yo tengo hambre y sed. Es que hoy tiene tiempo que no los veo y los extraño.